¿Por qué el nylon coextruido es un material idóneo para envases flexibles? El nylon es un material que combina muchas propiedades, en muchas de las propiedades no es el mejor, pero es un material que es muy bueno en muchas de ellas. Es un material que ofrece una gran resistencia en el envase, sobre todo a la punción y a la rotura y por eso creemos y estamos confirmando que el nylon es un material que va a tener una gran importancia en el envase, en toda esta transformación de rígido a flexible, precisamente porque es el material que va a aportar esa resistencia y esa seguridad en el empaque. Muy bien. ¿Podría hablarnos de las aplicaciones que tiene esta tecnología y cuáles son sus ventajas y beneficios? Sí, por supuesto. La posibilidad de tener un envase flexible, retortable, tiene muchas aplicaciones en las tendencias de envasado actuales, porque nos permite alargar la vida útil del material, no depender de la cadena de frío, pero al mismo tiempo tener un envase robusto que se pueda enviar por distintos medios, como por ejemplo el e-commerce va a ser una de las grandes tendencias en el futuro, y al mismo tiempo tiene una propiedad que otros envases retortables no tienen, que lo hacen fundamental, es la posibilidad de ser transparente. El consumidor quiere ver a través, quiere ver la calidad del producto que hay dentro del envase y saber lo que está comiendo.